Liberan a 36 migrantes en Reynosa, 21 de ellos fueron rescatados en un domicilio de la colonia Balcones de Alcalá, donde dijeron llevaban más de un mes secuestrados, mientras que en otro operativo 15 migrantes más fueron liberados en una vivienda de la colonia Riberas del Rancho Grande. Dos clínicas en Matamoros son clausuradas de manera definitiva, se trata de los hospitales K3 y Riverside involucrados en brote de meningitis que en mayo pasado causó la muerte de varias mujeres, de acuerdo con COFEPRIS no tenían licencia de operación y carecían de infraestructura y personal capacitado. Confirma CNDH caso de tortura efectuada por cuatro marinos en Tamaulipas, Fue el 15 de junio de 2014 en Ciudad Mante que la víctima fue golpeada por los oficiales, quienes además le tomaron fotografías sin ropa. Ahora la CEMAR deberá reparar el daño y colaborar con la investigación de la FGR. Dan de alta a la última lesionada tras el derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz. Tras los hechos ocurridos en octubre pasado en Madero, la menor de nombre Aria fue sometida a una última intervención que duró 10 horas y logró salvarle el brazo. Posteriormente salió del hospital por su propio pie. Se registra sismo de 5.0 grados con epicentro en Crucecita, Oaxaca. El fenómeno se sintió en la Ciudad de México e incluso interrumpió la conferencia mañanera del presidente López Obrador. ¿Y luego se convirtió? No. ¿Les parece que salgamos? No. Es moderado. No está la alarma. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.